Aunque no hayan revolucionado la industria automotriz por sus diseños, tecnología o portentosos motores, su confiabilidad para su uso real en el día a día ha conquistado el gusto de miles de personas en todo el mundo. La consultora internacional Focus to Move, especializada en el mercado automotor mundial, revisó los datos de 140 mercados y más de 2.700 modelos para darnos a conocer cuáles son los autos más vendidos en el mundo en la actualidad. 10. Toyota RAV4. Este ya famoso modelo de Toyota es el primero de los 4 vehículos japoneses que integran esta lista. La RAV4 da cuenta de la popularidad de las SUV o crossover compactas en el mundo. En los últimos 2 años, este automóvil familiar ha logrado vender más de 664.000 unidades alrededor del mundo. 9. Chevrolet Silverado. Es la segunda camioneta de trabajo ligero más vendida del mundo, solo después de la serie F de Ford. En 2 años ha logrado colocar 669.000 unidades, de los cuales el 90% se despachan en Estados Unidos. Su resistencia y su buen desempeño con el paso del tiempo le han otorgado su merecida reputación. 8. Honda CR-V. A lo largo de sus 4 generaciones, la Honda CR-V es la crossover o SUV mejor vendida del mundo, con 696.594 unidades puestas en el mercado en los últimos 2 años. Su gran equipamiento en seguridad, un eficiente motor con valor añadido y la gran cantidad de pequeños detalles al interior del vehículo, son las características que colocan a este modelo en esta posición. 7. Volkswagen Polo. Este legendario modelo es prácticamente un Golf, pero de menores dimensiones. Es el único automóvil de esta lista que no se vende en los mercados de América del Norte, pero aún así, logró poner en el resto del mundo 698.000 unidades. 6. Hyundai Elantra. Hyundai se anotó un gran éxito con la renovación de este compacto, cuyo mejor argumento de venta es su inmejorable relación calidad-precio, ofreciendo gran desempeño y muchas más cosas que los modelos de otras marcas con los cuales compite. Así es como ha logrado colocar 746.924 unidades en el mundo. 5. Toyota Camry. Es un sedán mediano que ha logrado colocar 754.000 unidades desde el año 2015. A lo largo de su historia, que comenzó en 1979, se ha vendido bajo diferentes denominaciones en varios lugares del mundo. Y aunque en mercados como Japón o Estados Unidos compite con carros de gama media asequibles, en Latinoamérica y mercados del sudeste y asiático, el Camry es vendido como un coche de lujo. La magia del mercadeo. 4. Ford Focus. Este automóvil fue durante algún tiempo el más vendido a nivel mundial, superando a sus competidores como el Honda Civic y el Toyota Corolla. Sin embargo, en los últimos años ha tenido un descenso en ventas de casi un 20%. No obstante, la tercera generación de este mediano global ha vendido 826.000 unidades en el mundo, lo que lo ubica en el cuarto puesto de esta lista. 3. Ford F. La famosa serie F de Ford, que ya tiene más de 40 años, ha vendido desde 2015 una interesante cifra de 920.000 unidades. Su principal mercado es el de Estados Unidos, donde es el líder indiscutible en este segmento, con 780.000 unidades vendidas, seguido de Canadá con 118.000. 2. Volkswagen Golf. La legendaria casa alemana ha vendido 1.041.000 unidades de este modelo en los últimos dos años y en los últimos seis. Ha sido el automóvil más vendido de Europa de manera consecutiva, todo un hito del mercado automotriz, que ya va por la séptima generación. Su mayor mercado es Alemania, con 270.000 vehículos comercializados, seguido de China con 195.000 y Reino Unido con 75.000. Donde más ha crecido la venta del Golf en el último año, es en los Estados Unidos, con un increíble 93,9%. 1. Toyota Corolla. Con 11 generaciones a su espalda, el Corolla ya es un viejo conocido y ha sido por años un bestseller automotriz. Toyota ha vendido de este modelo 1.300.000 unidades desde 2015, sin contar con las 32 millones de unidades vendidas desde su aparición en 1996. Su fiabilidad, bajos consumos y precios accesibles, al menos en Estados Unidos, son los argumentos que lo han hecho exitoso. Y es en ese país norteamericano donde ha tenido más éxito, con 363.000 unidades vendidas, seguido de China con 300.000 y Japón con 109.000. Si el video te gustó, no te olvides darnos pulgar arriba y compartirlo con tus amigos para seguir creciendo. Suscríbete a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Si tienes algún tema que te gustaría que tratáramos, escríbelo en la caja de comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!